Dos años llevan esperando los vecinos de la entidad local autónoma de Guadalcacín el regreso de sus tradicionales carreras de tractores. Una competición única en el mundo, en palabras de la organización, que empezó de manera informal tras terminar una temporada en el campo y que suma ya más de 30 ediciones. Esta nueva edición de la carrera de Guadalcacín se disputará el 3 de septiembre, en el marco de la feria y fiestas de la localidad. La competición se corresponde con el 25º Campeonato Andaluz de Tractores, además del mismo circuito acogerá una exhibición de carcross. La debutación de Cádiz, colaboradora del evento deportivo, ha sido el escenario de la presentación de la prueba. El responsable del deporte, Jaime Armario, ha destacado la singularidad de esta competición ya consolidada en el tiempo y que además pone en el mapa a la localidad jerezana. Un evento y una carrera singular que le hace poner a Guadalcacín en el mapa, en este caso también con la Federación Andaluza de Automovilismo y al final también la promoción y la consolidación de una prueba de tanto tiempo. Muchas veces se presentan pruebas que después son efímeras, pero estamos hablando de una prueba consolidada y también en el tiempo, estamos hablando de numerosas ediciones en Guadalcacín. En la misma línea se ha expresado la alcaldesa de Guadalcacín, Nieves Mendoza, quien además ha tenido palabras de agradecimiento para los pilotos, la mayoría locales, protagonistas de la jornada. Venimos a presentar algo único que no es lo único y lo más importante, es uno de los platos fuertes, pero nuestra feria que empieza, aprovecho para decirlo, del 1 al 4 de septiembre, es lo que decía, una de las actividades que es verdad que es peculiar, que es particular, pero no es tampoco lo más importante. Es excepcional y particular, pero sí que es verdad que no me gustaría dejar atrás después de, como es decir, en los años y medio, casi tres, que ya por fin, por fin recuperamos la normalidad y en este caso venimos a presentar lo que es la 25 edición. Y yo empiezo dando las gracias y los agradecimientos, porque lo importante de este espectáculo del motor, que además estamos en una zona que, como bien han dicho y el diputado, en la provincia de Cádiz se celebran muchos eventos relacionados con el motor, empezando por el circuito de Jerez y terminando por nuestros tractores, cada uno corre con lo que tiene. Nosotros, como somos de la zona rural, pues nos hemos inventado, en este caso está aquí el señor, que yo le digo cariñosamente, el loco de los tractores, porque es verdad que fue su iniciativa, fue de un vecino de Oalcacín, de Antonio Ruiz, que un día quitó los tractores del algodón, del maíz o de lo que hubiera en la cosecha, en el campo, y dijo, pues mira, una vez que terminamos la faena del Arau, pues vamos a pasar a ver qué tracto corre más. Por su parte, en su doble condición de vicepresidenta tercera de diputación y miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jerez, Carmen Collado, ha indicado que este tipo de competiciones también sirve para poner en valor y dar a conocer el duro trabajo que se realiza en el campo. Es poner en valor y que todas las personas vean un poco lo que significa manejar un tractor y conducir un tractor. Y como llevamos dos años y medio ya de pandemia y no se han celebrado las carreras, pero sí yo creo que es de justicia reconocerle a todos los tractoristas, participen o no en esta carrera, que si no es por ellos, si no es por esa labor y esa exposición que han hecho durante los dos años más duros, los demás no hubiéramos podido comer. O sea que, evidentemente, esto puede servir también para que reflexionemos y valoremos mucho más ese trabajo tan duro que hacen cada día los tractoristas en el campo. Y en este caso, pues, celebrando también un evento que a nivel mundial, como ha dicho la alcaldesa Nieves, es único y que animamos a que venga muchísima gente a Guadalcacín a este evento, a la feria, que también es muy bonita y muy espectacular. Y, bueno, como diputada tengo que decir que la Diputación, su razón de ser y su objetivo de ser es apoyar a todos los eventos, todos los acontecimientos, todo lo que pueda favorecer y poner en valor a nuestro pueblo, a nuestras helas. Y aquí estamos y aquí estaremos y siempre apoyando. La carrera discurrirá sobre un circuito de tierra de unos 920 metros y participarán 14 pilotos con tractores de competición. Habrá trofeos y premios en metálico para los seis primeros clasificados y las pruebas comenzarán a partir de las 10 con los entrenamientos libres. La carrera oficial está prevista para las 18.30 horas.